11 de la mañana con 50 minutos en toda la República Argentina, 19 grados la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Seguimos aquí en la mañana informativo de Radio 21 AM 1120. En esta oportunidad seguimos con los invitados porque es un placer recibir gente aquí en los estudios de Radio 21 porque está con nosotros Carlos Ramallo y Carla Rossini. Y chicos, un placer enorme que hayan aceptado esta invitación y que hayan llegado a los estudios de Radio 21 para hablar sobre el proyecto de la orquesta de guitarra que es tan importante para ustedes y para nosotros y para los oyentes también conocer y que mejor que en la voz de ustedes para que hablemos sobre este nuevo proyecto que se larga o que ya han largado y que están trabajando arduamente por esto. Así que voy a empezar por Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno por permitirnos digamos difundir esto a través de este espacio. Bueno, el proyecto mismo de la orquesta es un sueño que hemos tenido uno de los guitarristas, bueno Carla Rossini y otra compañera que es Gabriela Martínez. Lo tratamos de gestionar durante muchos años y siempre tirando para adelante, ¿no? Porque no nos dejábamos caer por nada y agradecemos mucho también a la Fundación Christian Sarr que son los que nos permitieron poder largar esto, que naciera y que hoy por hoy también se mantenga de una forma bastante estable y con muchas presentaciones y varios eventos ya en el corto tiempo que tiene la orquesta, no tenemos ni un año y ya hemos hecho bastante actividad. Carla, el placer enorme también de saludarte y bueno, gracias por haber llegado a los estudios de Radio 21 también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias Augusto por recibirnos, por permitirnos este espacio para difundir nuestro trabajo y muchas gracias a toda la audiencia que está escuchando y compartiendo con nosotros lo que venimos a contar. Bueno, recién lo mencionaba Carlos, menos de un año tienen. En ese tiempo, ¿cuál es la ambición que tienen ustedes o el proyecto en qué consiste a nivel general? Para que la gente sepa. Bueno, el proyecto de la orquesta surgió, como bien decís, hace menos de un año que está lanzado en la provincia. Sí. Surgió como con la necesidad de generar un espacio para que los guitarristas se desenvuelvan de una manera profesional en el escenario y tengan la oportunidad de vivir la experiencia de una orquesta, ¿no? Como otros tipos de instrumentos que forman parte de una orquesta sinfónica, por ejemplo. Sí. Es entonces que desde septiembre del año pasado hemos lanzado audiciones para conformar el grupo y desde entonces, de manera ininterrumpida, hemos estado trabajando para conseguir lo que hoy hemos logrado con el grupo, con el repertorio, con los conciertos que vamos haciendo y con la ambición de seguir para adelante y que esta orquesta pueda llegar a un nivel profesional. Carlos, ¿se ha sumado mucha gente a este proyecto que recién mencionaba Carla? Sí, sí. En un principio arrancamos con un número de 11 guitarristas. Bueno, siempre hay momentos en los que alguno tiene que retirarse y viene nueva gente. Actualmente, actualmente contamos con 8 guitarristas en la orquesta completa. Yo me desenvuelvo como el director y tenemos a nuestra compañera que también es una asesora que nos ayuda con el tema de organización. O sea, somos 10 personas actualmente en el proyecto, pero la idea es poder sumar a muchos más guitarristas, ¿no? La orquesta no tiene límite. O sea, si somos 16, si somos 25, si somos 50 guitarristas, creo que sería el sueño cumplido. Bueno, sería algo muy bueno para ustedes, pero no solo para ustedes, sino también para los guitarristas, como recién lo mencionaban. Y hay algo que, lo hablamos fuera de aire, fuera de micrófono cuando ustedes llegaron también, que es el tema de hablar de guitarristas, asociarlos rápidamente con el folclore. ¿Por qué? Esto es, en el proyecto este que tienen ustedes, el repertorio es amplio, ¿no? Lo comentabas, buscarlos. Sí, sí, nos tratamos de manejar con música de todas las épocas y de todos los estilos. O sea, manejamos la música llamada clásica, música académica, de compositores como Vivaldi, como Bach. Tenemos todo ese tipo de repertorio. Pero también, bueno, la guitarra es un instrumento que se ha asentado mucho en Latinoamérica, ¿no? Y hay música de distintos países, contamos con repertorio de Brasil, de Cuba, repertorio que nos va a llegar prontamente de Perú, de Chile, y obviamente, ¿no? Un amplio repertorio de Argentina, tanto de lo clásico como de lo popular. ¿Y aquí en la provincia se ven cada vez más guitarristas, Carla? Sí, el mundo de la guitarra en Tucumán es muy amplio porque hay muchas posibilidades de desarrollo. El ámbito folclórico es enorme y el ámbito académico, bueno, estamos tratando de que crezca ahora un poco más unidos con esta idea de la orquesta. Siempre animamos a los chicos a que se animen a tocar, a subir al escenario, a audicionar entre nosotros, a compartir la música que hacemos porque así las personas que vienen por detrás de nosotros aprendiendo también van a animarse y vamos a hacer crecer la guitarra en Tucumán. Y la guitarra quizás en el folclore tiene bastante peso y hay bastante movida. Bueno, ahora desde el punto de vista académico queremos hacer crecer también ese ambiente que está, pero por ahí es muy individual en cada guitarrista. Estaría bueno que empezamos a unirnos y hacer un grupo muy muy grande de la guitarra en Tucumán. Porque no es lo mismo presentarse solo en el escenario que presentarse con un grupo, ¿eh? ¿Hay mucha diferencia ahí? Creo que sí hay una diferencia que le debe pasar a muchos, o bueno, al menos entre los que nos conocemos dentro de la orquesta, cuesta más estar solo frente al público que tal vez estar integrado dentro del grupo y sentirse acompañado, ¿no? Y creo que también ahí se puede dar otro tipo de disfrute de lo que es la música. Yo en mi experiencia, digamos, como aprendí, me sentía mucho más tranquilo tocando en la orquesta y eso también me ayudó después a perderle más el miedo después a tocar solo, ¿no? A tocar solo o por ahí tocar solamente con un compañero dúo, porque ya la práctica es lo que te va generando esa seguridad que tiene uno para demostrar lo que es el trabajo que uno realiza, ¿no? Los músicos trabajamos todos los días, ensayamos todos los días, estudiamos todos los días y el momento del concierto es la muestra de resultados, ¿no? O sea, las horas de estudio, los meses de estudio, incluso hasta los años de estudio que implica el instrumento, ¿no? Y que no es por menos para poder llegar a esa instancia, ¿no? Tal vez el interpretar una canción que dura tres minutos, pero que lo es todo para el músico. Claro, tal cual. Ahí le voy a hacer una pregunta a los dos. En realidad le voy a hacer dos. Empezando por Carla, ¿cuándo empezaron a tocar la guitarra y qué sienten desde aquella vez que empezaron o lo que se acuerdan, porque me imagino que fue una decisión, porque mucha gente, como me pasaba a mí, le he contado a ustedes que empecé y no pude seguir a aprender a tocar guitarra. Pero ¿cuándo empezaron ustedes a tocar la guitarra y qué sienten cuando están arriba del escenario y cuando hay gente enfrente de ustedes y que está escuchando lo que recién decía Carlos, que esos tres minutos lo son todos? Así es. Bueno, por mi parte, empecé con la guitarra cerca de los 11 años de edad. Sí. Actualmente tengo 22. Así que son bastantes años con la guitarra, en donde, bueno, recuerdo no haber tomado una decisión muy consciente, quizás, porque bueno, a esa edad uno no toma las decisiones por lógica o porque sí, porque esto no piensa quizás en el futuro, sino que se deja llevar por lo que vive, por lo que hace, por lo que uno disfruta de hacer, ¿no? Sí. Yo hice mi carrera inicial en ESEA, la Escuela Superior de Educación Artística, y debo decir que me ha servido mucho para descubrir que amaba lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Cerca del final de la carrera es como que dije, no, sí, esto es lo que a mí me gusta, lo que quiero seguir para mi vida profesional, este, y bueno, y es por eso que actualmente sigo estudiando música y seguiré estudiando porque la música es algo que nunca se termina de estudiar. Claro. Este, eso es algo muy particular de la música, ¿no? Que, como dice Carlos, uno estudia muchas horas, muchas horas para un ratito en donde lo va a mostrar, lo va a compartir, este, y en eso la orquesta me ayudó mucho a tener seguridad, a poder disfrutar del escenario, y que no sea algo en donde uno se siente observado y juzgado, y, sino que es un espacio para compartir la música. Yo trato siempre de pensarlo así, ¿no? Que uno hace las cosas y las comparte como las ha podido hacer. Claro. Lo mejor que lo pudo hacer. Claro, tal cual. No sé si te respondo. Sí, tal cual. Carlos, en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, yo arranqué a los 10 años, yo soy de Bolivia y estudié en el Conservatorio de Bolivia, primero inicié con el violín, y estuve un par de años, y después tuve que hacer un cambio a la guitarra porque faltaban profesores, y bueno, entré a la guitarra y de ahí no ha salido nunca más, y bueno, estudié todo ese trayecto que existía allá en Bolivia, y bueno, de ahí llegó el momento en el que yo partí, porque la otra profesión que yo también me desenvuelvo es para ser luthier, entonces tuve la oportunidad de viajar a Chile, para formarme en este oficio, y a la vez también seguir estudiando guitarra. He podido estudiar con maestros de Chile, de Perú, de aquí mismo de Argentina, y bueno, también cuando llegué aquí a Argentina me seguí formando en el Conservatorio Provincial. Claro. Bueno, siempre todo este trabajo me ha permitido conocer de varios estilos de música, de varios géneros de música, y aprender de todos los maestros que he podido conocer. Bueno, yo recuerdo que las primeras veces que me tenía que presentar, digamos, siempre era la muestra de alumnos, por ejemplo en Bolivia, entre todos los compañeros, y uno sentía el miedo, los nervios, ¿no?, aun cuando estabas con tus amigos, por así decirlo. Después ya había presentaciones frente a los profesores, y después ya había presentaciones frente a la familia, ¿no? Yo todavía recuerdo esas sensaciones, ¿no?, esos nervios, tal vez ese dolorcito que hay en el estómago, que no sabes por qué. Son sensaciones que no se olvidan nunca. Nunca. Claro, tal cual. Pero cada vez se las viven de una forma diferente. Claro, cada vez va sumando, y cada vez uno ya se siente más preparado, y me acuerdo la primera vez también que me tuve que presentar a un escenario que era internacional. Sí. En Perú era otra experiencia, un escenario grande, un teatro grande, y frente a otro tipo de gente, otro tipo de público, ¿no? Y bueno, cada vez fue sumando más, y uno va ganando experiencia, ya hoy por hoy, digamos, uno puede estar más relajado en el escenario, pero los nervios también son buenos, te dan un poco la seguridad y de sentirte vivo. Ese cosquilleo todavía sigue presente, me imagino, en cada presentación. Siempre. Cada vez creo que uno lo disfruta más. Claro, claro. Lo puede disfrutar más. Uno aprende a disfrutar de esas sensaciones, ¿no? Porque, como te digo, estás haciendo algo que te gusta y estás compartiendo tu trabajo. Claro. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen del público tucumano ustedes? Es bastante bueno. Es bastante agradable escuchar los comentarios de mucha gente, por ejemplo, el público que asiste, suelen ser los familiares de los mismos integrantes, profesores, los profesores de los integrantes y gente que también está en el ámbito, como músicos de orquesta sinfónica, directores. Entonces, la respuesta ha sido muy buena en el sentido de que les es muy llamativo el proyecto, o sea, ver ocho guitarras tocando juntas y que se produzca música que tiene bastantes elementos, ¿no? No es que todos tocamos la misma nota, o sea, se va haciendo una mezcla bastante interesante en la que se pueden diferenciar voces y los comentarios siempre apuntan, digamos, a que consideran que es un trabajo muy profesional, muy serio y centrado y que ellos mismos sienten el disfrute de esa música, ¿no? Que les agrada, que se dejan llevar, que les gustan, digamos, los nuevos géneros que nosotros interpretamos con eso, gente también que nos decía como que, ah, yo pensé que la guitarra solamente se radiaba y ahora veo que se puede hacer un punteo lindo, una melodía, entonces es como que esa llegada es bastante linda, digamos, por ver que el proyecto está cumpliendo con varios de sus objetivos. ¿Y qué tienen pensado ya para futuro, respecto al proyecto, obviamente? Bueno, las principales cosas que se plantean es poder seguir ofreciendo este espacio a todos los músicos que se quieran sumar, todos los guitarristas que se quieran sumar específicamente en la orquesta. Siempre está la posibilidad de poder ofrecerles capacitaciones. Entonces, tratamos de contactar con profesores de otras provincias que puedan venir y darnos clases, enseñarnos acerca de lo que ellos desarrollan y, bueno, ojalá que lleguemos al momento en el que la orquesta pueda ser también una fuente de trabajo para todos los guitarristas, que es como nuestro tope en este momento, ¿no? En este momento queremos que se les pueda dar esa posibilidad a los chicos. Todos los integrantes de la orquesta lo hacen, hacen el trabajo este sin recibir un sueldo o una paga. Claro. Porque también es el beneficio que nosotros les ofrecemos y desde la fundación misma, que el objetivo que tiene la fundación es el apoyo a los jóvenes músicos, ¿no? Les ofrecemos la facilidad de poder darles conciertos, eventos, gestionarlos, las salas y, como te decía, posibles capacitaciones, posibles encuentros, que conforme la gente se nos va sumando, se nos va proponiendo, les damos, digamos, la posibilidad de que puedan estar dentro de ese medio, ¿no? Y, bueno, sabemos que esto tiene todavía para mucho más. Queremos que esto se siga difundiendo, que se siga conociendo. También es muy importante la llegada que tenemos, tal vez, con el público, porque ellos son también los que nos apoyan, ¿no? Exacto. Bueno, con respecto a eso, volviendo un poco a la pregunta que le hacías, que la recibía del público, acá en Tucumán, gente que es del ambiente musical, ha hecho muy buenas críticas sobre el grupo de la orquesta, en lo musical, justamente, en nuestras actuaciones, en lo que han escuchado, que hemos podido difundir, gracias a las redes, y no solo en Tucumán, sino también en Argentina y en otros países, también hemos podido difundir un poco de nuestro trabajo y, bueno, en el ámbito por ahí más familiar de los chicos, qué sé yo, y, bueno, se sorprenden de ver ocho guitarras o un grupo de guitarras que tocan juntas y que hacen un tipo de música bastante especial, particular, y con realmente muy buena calidad porque tenemos miembros muy, muy profesionales en su trabajo, con muy buena técnica, con muchas ganas de hacer las cosas, con cada uno como puede, de su manera, trata de cumplir y es muy, muy valorable su trabajo, porque, bueno, si bien por el momento tenemos ciertos beneficios por formar parte de la orquesta, que son beneficios particulares en el estudio musical, en conseguir cuerdas de buena calidad y qué sé yo, ellos no reciben ninguna paga, nadie está recibiendo ninguna paga, entonces, ellos disponen de su tiempo y de su energía y de todos sus conocimientos para esto, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un saludo especial a todos los chicos de la orquesta, que como no son muchos, los voy a nombrar. Sí, por favor, adelante. Que están escuchando los chicos, ¿eh? Están escuchando toda su familia y para todos sus amigos, así que, bueno, un saludo para Nico Trejo, Ramiro Medrano, Claudia Nieva, María Dip, Constanza González, Daniel Valrezín, Cristian Ruiz, Gaby Martínez Santa Marina y, por supuesto, a la presidenta de la Fundación, Carla Aguilera, que gracias a ella es que podamos desarrollar todo este proyecto, público, así que, bueno, vamos para adelante. Y a seguir impactando en el público, ¿no? Sí, por supuesto. Cada vez más y, sobre todo, también en el público guitarrista, que también tenemos un público guitarrista que, por ahí, todavía no se anima a participar, pero que ahora se van a empezar a animar, van a sumarse a este grupo y, bueno, vamos a hacer crecer esta orquesta. Me imagino porque es gratificante para ustedes también, desde su lado, desde su posición, ayudar a los intérpretes, a los músicos que vienen de abajo, para que tengan, justamente lo que dicen ustedes, las mismas posibilidades que todos. Y también ustedes no dejan de aprender de ellos, me imagino. Seguro, ¿no? Todo el tiempo es un aprendizaje permanente desde todos los puntos de vista. Sí. Sí, exacto. Bueno, al ser todos guitarristas, seguimos aprendiendo de los otros, ¿no? Como compañeros. Todos, en los ensayos siempre hay un trabajo mutuo, por ahí hay correcciones que entre nosotros mismos nos hacemos, ¿no? O sea, no depende que haya alguien encima de todos. Todos podemos hablar y todos recibimos, digamos, los comentarios de buena forma, porque sabemos que es en beneficio de seguir avanzando con la orquesta, ¿no? De poder hacer cada vez hacer la música la más correcta posible, que sea lo más prolijo posible, porque sabemos que después todo eso se repercute en el concierto. Y también creo que una de las mayores satisfacciones como músicos que tenemos es eso, ¿no? Ver en el escenario mismo la respuesta de toda la gente que asistió, los aplausos. Sí, la respuesta inmediata. Que nos pidan otra, digamos. Y entonces es como que eso, digamos, lo más gratificante, ¿no? Lo que nos lleva a poder seguir gestionando, seguir hacia adelante. Y que sabemos que también hay mucha gente que nos viene apoyando, ¿no? Siempre recalcamos el apoyo completo que tenemos de la fundación, de Carla Aguilera como presidenta, que ante la mínima cosa que necesitamos nos pregunten, nos dicen, chicos, lo que necesiten, no duden, ella nos busca las salas, nos ayuda con los programas, con la difusión. Y eso es valeroso dentro de la fundación porque mucha gente no lo hace simplemente de buena voluntad. O sea, esto es realmente un trabajo muy fuerte mismo de la fundación como tal, ¿no? De todo el grupo que integra la fundación. Y la fundación de Cristian Sarro también, ¿los apoya mucho a ustedes? Claro, sí, sí. Justamente la fundación Cristian Sarro, que, bueno, Carla Aguilera es la presidenta, la esposa del maestro. Ese grupo forma parte de la... Claro. Es ahí todo el complemento que le da a todos los músicos en general para poder seguir aprendiendo, seguir desarrollándose y seguir creciendo, me imagino. Claro, sí, sí. Es el principal objetivo que tiene eso, de apoyar a todos los jóvenes músicos para que puedan tener los espacios donde presentarse. Bueno, ayer justamente por la noche se hizo un concierto homenaje al maestro Cristian Sarro, donde participó un grupo de cámara integrado por Carla Aguilera, el maestro de Lungo, el maestro Alberto Bufo, quienes ofrecieron un muy lindo concierto, digamos, en memoria del maestro. Y bueno, siempre se hacen este tipo de actividades donde se difunde, donde se trata de pasar el mensaje, ¿no? De que hay estos espacios para que los músicos puedan desarrollarse. Chicos, ¿y a ustedes cuándo lo vamos a poder escuchar, eh? Bueno, en el marco del tercer aniversario del fallecimiento de Cristian Sarro, vamos a ofrecer un concierto en homenaje a su figura y a su memoria, el día miércoles 26 de junio a las 20.30 en la Sala Rouges, la Prida 31, del cual ya están las anticipadas a la venta. Así que por cualquier duda, inquietud o para solicitar entradas, tenemos nuestras redes. En Facebook nos pueden encontrar como Orquesta de Guitarras de la Fundación Cristian Sarro-Tucumán. Bien. En Instagram. Sí, en el Instagram hay que colocar las siglas, O-G-F-C-Z.18. Bien. Y bueno, también contamos con el Gmail. Sí. Es git.sarp.orq.gmail.com. Bueno, ahí nos pueden contactar, nos pueden preguntar, digamos, si quieren comprar el bono contribución. Y de todas formas, bueno, siempre invitar a todo el público que se quiera llegar para el concierto, ¿no? Que bueno, les reiteramos miércoles 26, 20, 30 horas, vamos a arrancar puntual. Sí. Vamos a arrancar puntual y esperamos prontamente su mensaje porque es una sala bastante pequeña. Bien. Se va a llenar muy rápido. Y bueno, también hacer extensiva la invitación a los guitarristas que quieran ir a ver, a participar, para ver cómo estamos sonando, para escucharnos, así se suman en las audiciones, que van a ser audiciones para integrar la orquesta de guitarras de la segunda mitad del año para adelante. Bien. El día sábado 20 de julio ya vamos a estar lanzando la información oficial por nuestra página. Y los vamos a invitar, ¿eh? Para que vengan nuevamente. No, ok, no, muchas gracias. Los vamos a invitar. ¿El precio de las anticipadas? Están en 100 pesos. 100 pesos. Sí, sí. Bien, perfecto. Es un bono a contribución. Bono a contribución. Exactamente. Bueno, chicos, un placer haberlos recibido, haberlos... nosotros escuchado a ustedes para que nos cuenten sobre el proyecto porque es muy gratificante seguir apostando a lo nuestro, a lo tucumano, porque hay grandes músicos y bueno, y qué mejor que ustedes aquí presente para decirle a todos nuestros oyentes de Radio 21 qué es lo que hacen y cómo pueden escucharlos también a ustedes y bueno, seguir apostando a esto, a lo nuestro. Así que bueno, la invitación es para que vuelvan a los estudios de Radio 21 y desearle el mayor de los éxitos desde aquí a ustedes. No, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y la invitación y la ayuda a la difusión. Bueno, como te digo, cada vez vamos sumando más amigos y gente que sabemos que nos va a apoyar en este proyecto que sabemos que va a dar para mucho y cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nos inviten, venimos. Gracias, Carla, también. Bueno, muchas gracias, Augusto, por esta charla, por ayudarnos en la difusión de nuestro proyecto. Será un placer volver a encontrarnos aquí para conversar un poco más de la guitarra en Tucumán. El saludo para los chicos también, que mencionamos, que están escuchando para la familia. Así que bueno, un placer enorme y nos estaremos reencontrando seguramente en la próxima invitación. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. 12 del mediodía con 15 minutos en toda la República Argentina. Seguimos con más música aquí en la mañana de Radio 21 AM 1120. Radio 21 SIEMPRE